Amigos, sean ustedes bienvenidos a este nuevo video, a ver que les parece. Porque hoy les tenemos una recomendación muy importante. Padre rico, padre pobre. Es un libro obligado para aprender de finanzas personales, ya que explica inteligentes maneras de escapar de este círculo vicioso en el que las personas trabajan muy duro toda su vida para otros, pero aún así no logran ahorrar nada. Por ello te vamos a compartir las más importantes lecciones para que logres ser financieramente independiente. Lección número 1. No debes trabajar por el dinero. Así es, no debes trabajar por dinero. Debes hacer que el dinero trabaje por ti, por medio de empresas e inversiones que ponen dinero en tu bolsillo. Nadie, absolutamente nadie, se ha hecho rico trabajando duro. Los ricos se han convertido en millonarios porque han usado el poder del apalancamiento poniendo su dinero en inversiones o empresas que generen más dinero. Por lo general, la gente pobre estudia para obtener buenas calificaciones y así poder encontrar un trabajo seguro en una compañía grande. Búscalo seguro por miedo a no poder pagar sus cuentas, el miedo a ser despedido, el miedo a no tener suficiente dinero, el miedo a comenzar de nuevo. En cambio, la gente rica hace dinero y no trabaja para ganarlo. Es decir, adquieren activos que son los que generan los ingresos. Lección 2. Ser pobre es un estado mental. Las personas pobres lo son porque piensan en pobreza. Piensan que no pueden lograr sus metas y que siempre van a estar sumidos en esta situación. Es ese miedo a lo desconocido lo que termina evitando que salgan de su situación. Kiyosaki en su libro enseña que a diferencia de eso, los ricos se enfocan en aquello que quieren, se enfocan en crear negocios exitosos, se enfocan en conquistar sus miedos y dificultades y finalmente lo consiguen. Si hay alguna lección que debes aprender para mejorar tu situación es esta. Nada mejorará tu situación financiera más rápido que comenzar a cambiar tu estado mental. Lección 3. No trabajes por dinero. Trabaja para aprender. ¿Cuántas veces has visto la actitud de algunas personas que dicen si no me pagan, no muevo un dedo? La verdad es que siempre es necesario recibir una remuneración adecuada por lo que haces, pero si vas a comenzar un negocio, tienes que entender que vas a tener que trabajar sin recibir dinero por un tiempo. Si además de eso quieres aprender pero no tienes experiencia, el trabajar gratis para otra persona que pueda ser tu mentor te será mucho más provechoso que trabajar en un lugar en donde recibes un sueldo pero no aprendes una habilidad que te produzca ingresos. Hoy en día, las habilidades de una persona valen mucho. Lección 4. Asesoramiento. Nadie, ni el más sabio de todas las personas, es capaz de tener todas las respuestas. Por esto, es importante asesorarse apropiadamente. Los ricos no lo pueden hacer todo. De hecho, se dedican a tomar decisiones con informaciones que otras personas muy inteligentes les entregan. Si quieres ser exitoso, debes asesorarte apropiadamente. Lección 5. Inteligencia financiera. Hemos visto atletas famosos que una vez que se retiran, pierden todo lo que habían acumulado mientras estaban en la cima del éxito. ¿Te has preguntado por qué pasa eso? Porque las personas no están preparadas para manejar todo ese dinero. No tienen inteligencia financiera. La inteligencia financiera significa aprender a ahorrar, aprender a invertir y aprender a vivir de una manera frugada. Saben diferenciar entre una inversión y un gasto. Lección 6. Debes conocer la diferencia entre un activo y un pasivo. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Los ricos adquieren activos como valores e inversiones y los pobres, por el contrario, adquieren pasivos, ya sean compromisos u obligaciones. Lección 7. Reinvierte siempre tus ganancias. El rendimiento generado por tus activos debe ser invertido nuevamente en otros activos. No pienses en cómo obtener más ingresos, sino busca activos más valiosos. Así debes repetir el ciclo. Amigo estilócrata, aprende cómo invertir ya que nadie puede hacer lo mejor que tú. Escoge tus materiales de estudio cuidadosamente y lee mucho. ¿Qué les pareció este video, amigos? ¿Sabían algo acerca de este libro? Esperamos les sea de ayuda y déjenos sus comentarios. No olviden activar la campanita y hasta la próxima.